Traemos el cecita para que lo vean la gente y los licenciados de aquí del Poder Judicial de la Federación. Este animalito nació en Cancún hace 7 semanas. Vean ustedes que estamos en el Poder Judicial de la Federación, donde ampararon a los animalitos en contra de Profepa y Semarnap, que se los quiere llevar a Estados Unidos y los quiere despojar de ellos. Dicen que estos animales no están bien y que se los van a llevar a Colorado. Mentiras. Estos animales están mejor que un zoológico y cualquier que otro circo. Tenemos estos animales a veces en libertad y corriendo, como ve usted, en su parque. Pero ahorita el 31 de diciembre de 2010 vinieron a dar las gracias en el Poder Judicial de la Federación a nombre de todos sus tigres y de un servidor para que estos animales se queden en nuestro país, pues son de los mexicanos y no permitiremos que se los lleven a otro lado. Atentamente, reportando para CNN, José Juárez, Cancún.